Y el siguiente es un servicio social. El señor Ricardo Alexis Cárdenas Vázquez, de 39 años, salió de la casa a caminar en el barrio Alfonso López y la última vez que lo vieron estaba vestido con una camisa polo azul, bermuda negra, gorra beige y sufre de esquizofrenia. Si tiene una información, llame al 310-390-7302 o al 316-429-8902.